Hola gente del universo de la vida de la live Hoy les voy a decir cómo hacerse a cubos sumergit Y la verdad son muy fáciles los desafíos y se los voy a explicar ahora Bueno gente, un ejemplo de la plantilla sería esta Y bueno gente, el primer desafío dice Asistir un centro con jugadores con mínimo 4 de pierna mala en dos partidos diferentes De Rivals o en Squad Battles en mínimo profesional Bueno, para esto es muy fácil Los extremos tienen que tener, bueno, obviamente 4 de pierna mala mínimo Y buenos centros, por ejemplo Charissev tiene 86 que está bastante bien Y Dembele 84 Bueno gente, si puede ser metado en un delantero centro que tenga buen cabeceo y salto No tiene tan buen cabeceo Iñaki Williams, pero es bastante alto y tiene bastante buen salto Bueno gente, el siguiente desafío dice Anotar con jugadores con 4 skills mínimo en 3 partidos de Rivals o Squad Battles en mínimo dificultad profesional Para eso, bueno, por ejemplo Iñaki Williams tiene 4 de skills Dembele tiene 5 de skills Y De Jong, por ejemplo, tiene 4 skills Ese desafío es muy fácil Asistir 15 goles con jugadores de la liga Y bueno, es muy fácil Pongan a todos de la liga, el delantero centro, los extremos, los medios Y hasta si quieren los laterales y defensores Y lo hacen fácil Bueno gente, el siguiente desafío es anotar 9 goles con mediocampistas Pero lo que tienen que ser, tienen que ser victorias O sea, si meten un gol y no es victoria, no cuenta Solo si ganan cuenta Y bueno, para eso pueden poner a cualquier medio Porque con que esté en el medio está bien Y que meta un gol y listo Bueno, tiene que meter 9, pero es bastante fácil Por ejemplo, bueno, pueden meter a De Jong A Parthei o a quien sea que quieran Y bueno gente, espero que les hayan servido los desafíos Si quieren más videos como este, dejan su like Y bueno, suscríbanse y activen la campanita Que si este video les sirvió A los próximos que suba también Y bueno, goodbye